Yo quiero preguntarte, regresó la calma y afortunadamente, bueno, pues todo bien después de varios meses que platicamos de cuando Toño dio a conocer esta situación y todo lo que ha pasado, ¿no? La verdad es que como que nunca nos imaginamos, ¿no? Todo lo que iba a pasar. Van seis meses de cosas muy fuertes, muy duras, pero también de mucho aprendizaje, de muchas cosas que rescatar, que han sido también hermosas a través de este camino tan duro. Y pues ahorita felices, como dices, en paz, porque ahora sí vemos la luz, ¿no? Toño mejorando día con día con la bendición increíble de haber, de haber podido recibir los pulmones de ese donador maravilloso que pedimos a Dios que tenga en su gloria. ¿Cómo? ¿Qué pasó, Graciela? Porque al final nos quedamos en que Toño estaba luchando contra el COVID que contrajo. Fíjate que Toño a las dos semanas ya no tenía el COVID. Lo que pasa es que el COVID deja todas las secuelas, la inflamación de los pulmones, todo el daño que conocemos que pues es impresionante. Bendito Dios a Toño, el daño fue solo en los pulmones, todos sus órganos pues están perfectos y eso lo hizo candidato también a poder recibir este doble trasplante, que me gustaría explicar porque muchas personas no entienden el significado de doble trasplante y se confunden un poquito. Y yo también, la verdad, me hubiera pasado ahora porque estamos en esto, pero como son dos órganos al final, este es un, te están haciendo un doble trasplante, ¿no? Los dos pulmones. Y pues nos ha cambiado, bueno, a él le ha cambiado la vida, volvió a nacer y está luchando con todo, como siempre. Nosotros igual estábamos muy esperanzados en que poco a poco iba avanzando, porque iba avanzando, iba rehabilitándose con sus ejercicios todos los días, pero el daño en el pulmón era muy fuerte, muy, muy fuerte, tan así que los doctores dijeron que la opción era esta y al principio pues también es como, como un miedo de, pero ¿cuándo? ¿Cómo va a pasar esto? ¿No? Y cuando Diosito pone las cosas, pues sucedieron tan rápido que, que es, es un milagro, es una bendición enorme. Oye, exacto, porque bueno, al final te pueden decir, oye, tienes que darte seis meses más, tienes que hacer este tratamiento, pero cuando te dicen que necesitas dos pulmones, no es algo fácil, Graciela. ¿Cómo, cómo pasó, cómo sucedió que afortunadamente apareciera este, pues este donante que hiciera el milagro, pero, pero ¿qué pasó en ese momento? ¿Tuvieron que irse alguna lista? Sí, mira, en Estados Unidos, en Estados Unidos, la conciencia y la cultura de la donación está muy, muy avanzada, ¿no? Es como en México que estamos, este, como, como todavía nos falta mucho, ¿no? Allá, pues, yo creo que, pues, la mayoría de las personas son donantes y allá tú llegas, por ejemplo, a este lugar especializado en pulmones y dependiendo tu gravedad, te ponen en la lista. Eso es algo que nosotros no sabíamos y, pues, al final, en lugar de jugar en contra, jugó a favor, pero independientemente de que te pongan arriba de la lista, pues uno nunca sabe cuándo va a llegar, pues, lo que tú necesitas, tú, tiene que, tiene que ser tu tipo de sangre, el tamaño, o sea, son muchas cosas para que puedas ser perfecto para ti. Entonces, pues, me imagino que así podrían pasar semanas, este, a lo mejor meses, y, bueno, fue muy rápido, fue en 15 días que, que, que Dios permitió que esto sucediera y que Toño tuviera esta, esta nueva oportunidad. Oye, qué milagro y qué, qué, qué forma también de, de lo que es la vida, ¿no, Graciela? Ahorita que estamos platicando, me dices que estaba en una misa con toda la familia a través de su celular. En un rosario, ¿qué hacemos? Sí, perdón, Rosario, pero él, él sabe todo lo que, pues, se ha preocupado sus fans, los medios de comunicación, todos los programas, está al tanto de todo lo que ha generado. Está agradecidísimo, y yo sé que, en cuanto él salga de ahí, lo primero que va a querer es agradecerles a todos, platicar con ustedes, sé que, para como es Toño, pues, contará cada detalle de lo que ha vivido, ¿no? Entonces, pues, este, prepárense, prepárense, porque estoy segura que, que va a haber mucho que aprender de esta historia. Seguramente será un testimonio impresionante, porque una cosa es vivirlo desde donde nosotros lo hemos vivido, de la familia, y otra cosa es haberlo vivido él en carne, ¿no? Entonces, todos estamos como esperando que, que llegue el día de que pueda platicarnos absolutamente toda su experiencia, todo lo que recuerda, y, y yo sé que, independientemente de todos los aprendizajes que hemos tenido ya, vendrán muchos más. Y, 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 y.